Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Nervios de acero, máxima unión y movilización cívico-militar, que el equipo gana. Y vamos a ganar, por las buenas o por las malas. Vamos a ganar, siempre a ganar. Nicolás Maduro, el dictador de Venezuela, cumplió su promesa de campaña. Ya es tiempo que vayan aprendiendo y que respeten. Y si no respetan, nosotros tenemos que estar preparados para hacernos respetar en las calles, con el pueblo, en unión cívico-militar. El Consejo Nacional Electoral le otorgó a Maduro un falso triunfo en las elecciones del 28 de julio de 2024. A través del fraude, el heredero del chavismo quiere prorrogar su mandato hasta 2030. Está en el cargo desde el 2013 y ha recurrido a la fuerza bruta de sus policías y militares para silenciar en las calles a sus oponentes, que reclaman a Edmundo González como su presidente legítimo. Las actas en poder de la oposición revelan que González, un diplomático de carrera y quien encabezó el mayor bloque opositor bajo la plataforma unitaria democrática, obtuvo el 67% de los votos frente al 31% de su rival más cercano, el oficialista Maduro. Y puedo decir ante el pueblo de Venezuela y ante el mundo, soy Nicolás Maduro Moro, presidente relato de la República Bolivariana de Venezuela, y voy a defender nuestra democracia, nuestra ley y a nuestro pueblo. Maduro se niega a dejar el poder y con el control absoluto de los organismos del Estado, manipuló los resultados para otorgarse un 51.20% de los votos. La inconformidad ante el engaño del chavismo quedó plasmada en las calles con las protestas sociales de más de un mes que callaron a punta de balas. 27 víctimas mortales dejó la represión oficial. Un efectivo militar lo vio solo y desarmado. Le disparó a quemar ropa. David cae al suelo y recibe una segunda descarga. Como puede, se levanta y da unos pasos, los últimos de su vida. Venezuela arrastra una grave crisis social, política y económica producida por la deriva autoritaria de ese régimen. Es un país en crisis, con más de 9.3 millones de venezolanos que sufren inseguridad alimentaria. Otros 7 millones, ante la falta de esperanzas y la persecución gubernamental, han huido del país, mientras el 59% de los habitantes que quedan, según el Programa Mundial de Alimentos, no tienen ingresos suficientes para cubrir lo necesario para sus comidas y las de los suyos. Entonces, espero que los venezolanos tengan esperanza y se preparan para volver y hacer que el régimen sentir la voluntad de la gente. En medio de ese panorama desolador y la enorme desesperanza que agobia a este país suramericano y habiendo agotado la vía democrática electoral, ha surgido una posibilidad fantasiosa, peliculesca, que promete poner fin a esa dictadura chavista. Eric Prince, un exmilitar estadounidense y fundador de su propio ejército privado Blackwater, afirmó que tiene la solución para acabar con Maduro y evidentemente no sería con flores ni tulipanes. Ahora que el régimen de Maduro ha perdido no una, no dos, sino tres elecciones. Este gringo millonario, según ha dicho él personalmente, se plantea una operación militar de esas que el fallecido Humberto Ortega vaticinó que ocurrirá contra su hermano, el dictador nicaragüense Daniel Ortega. Una operación quirúrgica contra el dictador chavista, tipo los Avengers, nivel superhéroes cayendo sobre Maduro y dos o tres más de su círculo. Incluso Eric Prince lanzó una plataforma para solicitar dinero. Es conocida como Ya Casi Venezuela y hasta ahora, en 24 días, ha logrado recibir 1.4 millones de dólares, de una meta de 10 millones. En esa entrevista, el dueño de ese ejército mercenario habla en inglés de un hecho real que se está moviendo en los círculos de poder de Estados Unidos. Es la propuesta que hicieron dos senadores de ese país para elevar la recompensa por la captura de Maduro, que si se aprueba podría pasar de 15 a 100 millones de dólares. La última vez que pasó eso fue en 1989 en Panamá con Manuel Antonio Noriega, dice en esa entrevista en inglés Eric Prince. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora, de Artículo 66, le presentamos Eric Prince y el ejército mercenario Blackwater que promete liberar a Venezuela con magia. Este jueves, Marlin Balmaceda conversó con dos venezolanos, un defensor de derechos humanos y un periodista que analizan qué tan seria resulta esta propuesta para los venezolanos que están dentro y fuera del país. ¿Qué le llevó a prestarle tanta atención e interés a Eric Prince el caso Venezuela? ¿Por qué tanto interés hasta el momento por el caso Venezuela? La permanencia de Nicolás Maduro y sus operadores políticos está amenazada. El fundador del ejército mercenario Blackwater, Eric Prince, encabeza una iniciativa que es tendencia en Venezuela, en la que solicita apoyo económico para montar un frente militar que contribuya a derrocar del poder a Maduro. El dictador chavista que ha decidido quedarse en el poder a pesar de haber sufrido una aplastante derrota cívica democrática en las urnas. Y se quedará, dice, sin mostrar siquiera un acta de votación. El señor cobarde que da órdenes de contratar comanditos que avala la violencia. Prince, en entrevista con el youtuber Neuber Marín, reiteró su interés por comandar un grupo armado para ejecutar una operación quirúrgica, como él dijo, para que se haga la magia. También dice que contarán con el apoyo de militares venezolanos que apoyarán la operación contra el dictador que tiene el control sobre Venezuela desde 2013, tras la muerte de su antecesor Hugo Chávez. To bring justice to Venezuela, to not let a socialist drug cartel continue in government. And again, once it becomes the law of the land, then obviously the bounty, as I suggested raising, would be also the law of the land and available for any of the venezuelan military or other venezuelan patriots that want to rise up and deliver Mr. Maduro and Cabello and the rest of them in handcuffs. El exmilitar lideraría la ofensiva junto con su ejército privado y una vez cumplido el objetivo, la detención de Maduro y sus compinches serían entregados a los Estados Unidos. Él cobraría la recompensa y luego la repartiría entre los militares venezolanos que se le unan y el pueblo que se levante para secundar el plan. Es un ganito para Venezuela. Tras el fraude del 28 de julio, los senadores Rick Scott y Marco Rubio presentaron el 20 de septiembre un proyecto de ley para aumentar la recompensa por Nicolás Maduro a 100 millones de dólares. Ese es el dinero que, de ser aprobada la iniciativa, cobraría Prince por entregar la cabeza del dictador a Washington, que ya lo tienen requerido por delitos de narcotráfico. ¿Qué es eso? Eso es inadmisible. Por eso sé que la inmensa mayoría de las personas que vivimos en este país, ciudadanos y ciudadanas de Venezuela, están de acuerdo. Para el periodista venezolano Luis Ernesto Blanco, del medio RUNRUN.es, esta iniciativa del ya casi Venezuela y un eventual operativo militar en Caracas no despierta expectativas entre los venezolanos. Más bien lo atribuye a un intento por vender una fantasía en medio de la desesperación que viven en ese país. La iniciativa de él llegó el momento de votar con dólares, etcétera. Bueno, habrá alguna gente, no lo descarto, que lo haya visto con esperanza. En líneas generales tú conversas sobre eso con personas en Venezuela, con gente más o menos informada y hasta es un elemento casi de distracción, casi folclórico. La iniciativa de Eric Prince en Venezuela realmente creo que fue más bien como un distractor. Probablemente alguna gente haya visto alguna esperanza en esa iniciativa, pero en líneas generales la opinión pública le ha parecido que detrás de eso lo que hay es alguna gente tratando de monetizar la desesperanza, monetizar el desespero de muchos por ver la salida de Nicolás Maduro. En líneas generales la opinión pública en Venezuela no ha tomado demasiado en serio la iniciativa de Eric Prince. Rigoberto Lobo, defensor de derechos humanos venezolano y fundador de la ONG Romedejón, reconoce el revuelo que ha causado la propuesta entre opositores, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Sin embargo, para él la solución no está en la vía armada. Efectivamente la campaña que ha emprendido Eric Prince, el contratista militar sobre Maduro y Venezuela, por supuesto, no solo dentro de Venezuela, sino en los países de América Latina ha causado mucho ruido. Por supuesto, este ruido puede ser quienes estén de acuerdo o estén en absoluto desacuerdo. Pero bueno, es una vez más retomar ese escenario del 2019 que quizás estimuló Donald Trump siendo presidente al decir todas las opciones están sobre la mesa y se hizo mucha propaganda en cuanto a una posible invasión militar de Estados Unidos a Venezuela, cosa que si bien las organizaciones de derechos humanos rechazamos, porque bueno, una invasión militar siempre va a traer muchas consecuencias sobre la población civil, pero también veíamos poco probable que sucediera. Eso también estuvo alimentado por actores políticos, se puede decir que en ese momento, mucho más que en este, producía cierto saldo político para algunos actores, beneficio de, digamos, de estar en la palestra pública, de tener más saldo a la hora de unas elecciones. A Prince, The New York Times lo describe como un antiguo contratista de la CIA, que es más conocido como fundador de la empresa militar privada Blackwater, y cuya hermana, Betsy DeVos, fue secretaria de Educación de Donald Trump. Ha estado en el centro del debate público debido al historial de violencia de Blackwater en todo el mundo y sus subsiguientes aventuras al entrenar y armar a fuerzas extranjeras, recalca el medio de comunicación. Ni siquiera los antecedentes que vinculan y que relacionan a la empresa militar de Prince a otras actividades en el resto del mundo han sido consideradas demasiado en serio. Seguramente habrá gente que dentro del país haya visto la esperanza, hay muchos venezolanos probablemente en el exterior, probablemente la diáspora venezolana lo haya visto con algo más de entusiasmo, pero te repito que no es algo sobre lo cual estén basadas las esperanzas de reconducción a la democracia de Venezuela. Porque si bien es un contratista que ha trabajado para el gobierno de Estados Unidos, en este caso no hay una guerra, no hay un operativo militar de un gobierno, entonces es difícil que pueda lograr cualquier acción. En el caso de Bagdad, bueno, sucede en otro contexto, entonces era, digamos, más lógico, con esto no quiero decir que sea correcto, pero era más lógico que sucediera. En el caso de Venezuela ahora mismo lo veo muy poco probable. Esta campaña también incluye un factor que llama muchísimo la atención, en el caso donde dicen que Venezuela votaste el 28 de julio por la libertad y ahora llegó a votar con dólares, no es la primera vez que suceda esto con el caso de Venezuela, que algún contratista extranjero, contratista militar, recaude dinero para una supuesta invasión a Venezuela. Esto ha sucedido con otros, pero también ha sucedido en lo interno de Venezuela con supuestas movidas militares o civiles militares para arrocar el gobierno de Maduro y, bueno, terminan convirtiéndose, en el caso dentro de Venezuela, pues, en una vulgar estafa. Creo que la población venezolana ha pasado por una situación bastante compleja ahora mismo, el proceso electoral, por supuesto, es posible que muchas personas vean en esto una esperanza de cambio para Venezuela, pero, haciendo la comparación con lo que fue en el 2019, que la población tiene esa sensación de una posible invasión militar que nos iba a liberar como país, creo que hoy sería un porcentaje mucho más, bueno, creo no, es un porcentaje mucho más bajo quienes se han sumado, digamos, a esta esperanza militarista, ¿no? La subida de la parada por Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y los operadores más relevantes de la dictadura tampoco serían alicientes para el plan de Prince, advierten. El tema de la propuesta de poner una recompensa por la cabeza de Maduro, una recompensa por la cabeza de los altos funcionarios del régimen madurista en Venezuela, yo creo que, sobre todo, es, bueno, la satisfacción de la incomodidad, la molestia que les debe causar a ellos, ¿no? Realmente, bueno, no pareciera como algo muy fácil de lograr que alguien en algún momento logre cobrar esa recompensa, ¿no? Entre otras cosas porque ellos están en Venezuela, muy bien custodiados en Venezuela, muy bien resguardados en Venezuela, sin ninguna intención, sobre todo esa alta camarilla de líderes del régimen madurista, de salir del país. Así que, la verdad que, más allá de la molestia y la incomodidad que le causan, no creo que tenga otro efecto. Al regresar, venezolanos bajo estado de terror, previo al 10 de enero, día oficial de la instalación del nuevo periodo de gobierno. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá, artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. El hecho es que al menos 70% de las personas votaron por la libertad y la regla de la ley. Creo que es al menos 70% de los rangos del militar también. Prince, en su propuesta, nos da detalles de cómo y cuándo ejecutaría su plan de liberación. Lo que sí ha dicho es que en las primeras 72 horas, desde que se abrió la colecta, se sobrepasó la cifra de un millón de dólares. En este momento, el conteo totaliza 1.4 millones, de una meta de 10. Mientras avanza esa iniciativa, la aguda represión ha silenciado a un alto porcentaje de venezolanos. Es indudable que el miedo, la represión, que originó tanto miedo en los días posteriores a la elección presidencial, ha tenido un efecto narcotizante sobre la población. La conversación en este momento dentro del país pareciera rehuir al tema político y es por miedo, es por desconfianza. Sí hay como la expectativa de lo que pueda pasar en los próximos días, de lo que pueda pasar en las próximas semanas previas al día de la juramentación del 10 de enero, prevista para el 10 de enero de 2025, pero sí, en este momento el clima en Venezuela pareciera, bueno, que la represión logró su efecto de reducir la conversación, reducir la esperanza y, bueno, ahí por supuesto la expectativa de lo que pueda ocurrir, de la presión que pueda venir internacionalmente, de siempre la expectativa de que pueda haber algún quiebre dentro de la coalición dominante y de cara a eso ver que pueda ocurrir. Un miedo generalizado en la población, esto no significa que cuando hagan un llamado, como el reciente, quizás, digo un llamado de movilización pacífica, quizás asista menos gente de lo que han asistido las veces anteriores, pero igual va a seguir asistiendo gente. Creo que la población venezolana aprendió de los procesos anteriores, que no es un proceso fácil, que no es corto, y que sea lo que sea está en curso independientemente de los resultados. Entendemos que los partidos políticos han logrado trazar un plan y lo están llevando a cabo con todo lo que implica tener un régimen dictatorial como el de Nicolás Maduro y que ha sido tan violento, pero las personas de alguna manera han entendido eso. Es importante señalar que se sigue, un poco menos, pero se sigue hostigando a todas las personas, se siguen haciendo controles en la calle, se siguen revisando teléfonos, y esto, pues, por supuesto, atrayó a ese miedo que menciono, que es generalizado, que digamos que es un miedo, por decir, más físico, pero también un miedo digital porque muchos grupos de WhatsApp donde las personas informaban y comunicaban cosas de alguna manera se han apagado, muchos medios de comunicación han dado un paso hacia atrás por temor e incluso las organizaciones han cambiado sus formas de comunicar las violaciones a los derechos humanos para protegerse. Por su parte, los principales operadores de la dictadura chavista han mostrado una evidente preocupación por la iniciativa. No solo se han apresurado a señalarla como una estafa, sino que han amenazado con identificar y acusar criminalmente a quienes han donado dinero. No tenemos que defendernos de los de adentro y de los de afuera. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este jueves. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en artículo66.com Soy Álvaro Navarro, nos oímos en el próximo episodio.